Bueno, a propósito de que en 2022 se cumplen 20 años de lo que se conoce como la masacre de Bojayá, pues a mí me tocó cubrirla y me quedé casi un mes, mes y medio en la zona tratando de recopilar la mayor cantidad de historias posibles que pudieran entretejer más o menos qué era lo que había sucedido esa noche-día del 2 de mayo del año 2002. Y en uno de esos viajes me encontré en el hospital a una señora que me contó una historia muy particular. Estaba con un niño y el niño tenía una herida, digamos, considerable en su rodilla. Y ella me dijo que el niño había sido un milagro de Bojayá. Y le expliqué, o mejor, le dije que me explicara que por qué. Y la historia es muy sencilla. Ella, cuando explotó la pipeta de gas dentro de la iglesia del templo San Juan Apóstol, ella salió, como mucha gente, despavorida. Y el caos fue total y ella en su momento sintió que tenía a su hijo en brazos, pero de un momento u otro se desapareció. Lo cierto, el caso es que en ese momento no lo pude recuperar y tuvo que irse así con su esposo para vigilar el fuerte, que queda más o menos a cinco minutos, atravesando el río. Toda la noche ella no pudo conciliar el sueño porque sentía que el niño la llamaba. Al otro día se levanta muy temprano y obliga a su esposo a regresar a Bojayá en medio del temor más inmenso, porque ella sentía en su corazón de madre que el hijo estaba vivo. El señor llegó y se encontró una escena dantesca, cuerpos mutilados y regados por todos lados y en medio de esa pila de cuerpos sintió que un niño estaba llorando y escarbó entre los cuerpos y encontró a su hijo llorando. Y él regresó con su hijo a Bojayá herido, pero vivo. Y esa historia me la contó esa señora en ese hospital. Y creo que eso es como lo que me motivaba a mí cuando cubría situaciones como esa, era buscar entre todas esas historias algo que diera realce a la dignidad humana y cómo la gente se resistía a vivir en medio de la violencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!